El objetivo era agarrar continuidad y creo que sería... ¿Un partido muy reaccionado? Sí, sí, por el momento se luchó más de lo que se jugó. Creo que, bueno, este tipo de partidos son así, hay que meterla, hay que estudiarle todo. Y bueno, creo que nos terminamos quedando quizás con la Copa, pero lo más importante, te repito, fue agarrar ritmo. ¿Qué rescatás de este partido? Que pudiste volver a jugar, no solo en Supergás, sino que me has podido por la lesión que tenías. Sí, sí, era una sobrecarga, nada importante, pero sí, rescato eso, poder volver a jugar. Volví a jugar con chicos que lo hicieron tan bien, dejaron todo, la verdad que chicos que estaban inferiores, le tocaron entrar y hicieron todo muy bien. ¿Soñás con hacer doble? ¿Qué fue el segundo mejor? Sí, yo sueño estar, con estar siempre a predisposición del técnico, estar siempre preparado, ojalá pueda jugar. Gracias.